¡Adiós! 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 Boca a boca ¡Ay, bien bonito! ¡Uy! ¡Ay! ¡Con el alma, con el alma! ¡Como dice! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Castea! ¡Castea! ¡Adiós! ¡Ola! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Déjame mostrarte amor! ¡Lo que ha cambiado en mí! ¡Voy a enseñar tu novio! ¡Ah! ¡A valorar tu cariño! Por eso vengo hoy a suplicarte arrepentido Que vuelvas a vivir conmigo, a realizar nuestro sueño Y Dios bien sabe que soy uno que ha distinto a aquel que no valoró tu amor Me di cuenta que sin ti yo no soy nadie y por eso te vine a buscar Te aseguro que si no vuelvo contigo moriré perdido en el dolor No te miento, miren que un hombre dolido solamente dice la verdad Ay, perdón por lastimarte, por herir tus sentimientos He venido a cantarte y a decirte esto que siento Ay, qué ganas hoy me suena para amarte y adorarte Ay, qué ganas tengo reina de quererte Lucharte, sentí que me perdonan Pero mejor me puedes amarme Ay, qué ganas hoy me suena para amarte y adorarte Ay, qué ganas tengo reina de quererte Lucharte, ay, qué ganas tengo reina de quererte Ay, ay, qué ganas tengo reina de quererte Uy, ganas tengo reina de quererte Y ganas tengo reina de quererte ¿A dónde está mujer bonita lo que tú me dabas? ¿Por qué te has puesto caprichosa y yo te veo rebelde? ¿Por qué no me has vuelto a llamar para decir que vuelves? ¿Por qué no has vuelto últimamente a pasar por mi casa? Ay, estoy en una situación que se me ha vuelto rara Y a veces me parece que ya estás pensando en otro ¿Por qué tendrías que alejarse y terminar nosotros?